Música Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde uno de los lugares que tiene que ser de los favoritos para los amantes de la aventura, el manejo road y de la marca Jeep. Estamos aquí en el inicio del Rubicon Trail en la experiencia Jeep Jamboree y aquí vamos a tener alrededor de 100, 150 vehículos propietarios que vienen aquí a hacer esta aventura. Es un recorrido que toma prácticamente dos días completos, un día, medio día de manejo. Después vamos a acampar aquí, vamos a pasar la noche y después mañana completaremos toda la aventura. Así que ahí está el Jeep Wrangler nuevo y ese es el vehículo que vamos a manejar durante estos dos próximos días. Como vieron llegamos aquí desde la base de Squaw Valley en helicóptero aquí al inicio del Rubicon Trail y la aventura según sin duda va a ser increíble. Bueno, estamos ya empezando aquí la aventura en Rubicon Trail y como pueden ver apenas estamos en los primeros metros de un recorrido de unas 9 millas y aproximadamente nos tomará una hora cada milla. No solamente porque los obstáculos son complicados sino porque aquí tenemos tráfico también. Al ser el Jamboree anual los dueños de vehículos están aquí así que hay de todo. Hay vehículos muy nuevos como este que estamos manejando 2019. Pero hay algunos que tienen ya sus años y aunque son muy capaces también. Hemos visto algunas rocas que ya tienen manchas de aceite así que seguramente alguien tuvo ya un problema y eso a veces puede ir deteniendo el flujo de la travesía. Los vehículos tienen placas protectoras abajo así que cada vez que golpeamos algo por debajo a pesar de que el ruido sea muy intenso el auto está siempre protegido. Este es un recorrido en el que obviamente la paciencia, el cuidado tiene mucho que ver para tener un final feliz. Estamos en una zona muy aislada, no hay señal de celular y aunque bueno hay un gran equipo de apoyo de Jeep Jamboree nadie quiere tener aquí o ser el causante de una verdadera emergencia así que poco a poco vamos recorriendo La jornada va a ser intensa y cansada porque a pesar de que vamos lento el constante movimiento del auto va haciendo mella en el cuerpo pero muy divertido y sobre todo muy emocionante se puede decir poder van a estar estos autos en el terreno en el que uno de los terrenos para los que fueron pensados originalmente como todo mundo sabe el Jeep fue diseñado inicialmente para la guerra el ejército de Estados Unidos comisionó a todos los fabricantes a diseñar un vehículo utilitario para el ejército y aunque todos participaron Ford en algunos momentos construyó algunos ejemplos el legendario el que se quedó para siempre fue el Jeep Bueno, nos bajamos un rato del Wrangler ahí atrás y solo para demostrar lo tortuoso que puede ser este camino en realidad avanzamos más rápido a pie que manejando y aquí vamos siguiendo la caravana de los Jeep Wranglers Ya un par de horas, casi tres horas cuatro casi y hemos avanzado mucho, como dije, más o menos a una milla por hora y hay obstáculos que uno los ve y piensa que es imposible superarlos sin embargo, la tecnología, la ingeniería de los Jeep y también un poco de ingenio de los guías que nos están ayudando acá a veces colocan una piedra en un hueco y eso hace un mundo de diferencia para poder superar esos obstáculos seguimos aquí, empezamos a las ocho de la mañana esa fue la hora en que salimos del helicóptero y el manejo como tal a ocho cuarenta y cinco y tal son casi las cuatro de la tarde así que llevamos unas siete horas de manejo y dudo mucho todavía que hayamos recorrido siete millas nos hemos atascado un par de veces un poco por las condiciones un poco por la falta de experiencia en este terreno tan 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 extremo y esos ruidos tan violentos que escuchan que parece que el auto se va a destruir no, esas son las placas protectoras que para eso están ahí precisamente y a pesar de que el sonido puede impactar y asustar un poco quizá porque uno piensa que está dañando el auto en realidad están diseñadas precisamente para ese tipo de golpes así que vamos a seguir nos indican que dependiendo de los obstáculos complicados que enfrentemos y de lo que pueda pasar con otros vehículos en el camino tenemos de dos a cuatro horas más bueno, llegamos este es nuestro campamento para esta noche y vamos a pasar a dormir aquí en estas tiendas de campaña acá está nuestro Jeep Wrangler vamos a ver que le hicimos un par de rayones ahí en las ruedas y acá en la parte de abajo ahí pueden ver la efectividad de estas placas protectoras golpeadas por todas partes pero hicieron su trabajo perfectamente bueno, vamos a empezar la segunda y última parte de esta aventura con el Jeep Wrangler el Jeep Jamboree como pueden ver hay polvo por todas partes quizá nosotros también estamos cubiertos de polvo manejamos en condiciones bastante extremas esto es el día de ayer y hoy vamos a completar la ruta hasta regresar a Squaw Valley estamos aquí en una de las secciones más complicadas como pueden ver estamos en descenso y los ángulos de giro son muy muy estrechos estas rocas enormes y hay que vigilar los dos ángulos porque no le queremos pegar al frente pero tampoco le queremos pegar al lado al dar la vuelta aquí bueno, vamos a lo que nos dicen que es el obstáculo más complicado de todo el día y ya estamos viendo allá adelante por qué primero el acceso es demasiado estrecho apenas el tamaño suficiente para entrar y después hay una pendiente una caída bastante pronunciada de las piedras al culo yo unos dos pies pero bueno, el auto que va adelante nuestro que tiene ruedas de 37 pulgadas nosotros estamos con 33 apenas hay una gran diferencia en lo que la capacidad para superar estos obstáculos así que aquí vamos ahí el guía nos está dando instrucciones ahí están otra vez las placas protectoras golpeando duro bueno inevitable maltratar un poco las ruedas los rines sobre todo los rines de aluminio cada vez que nos dicen que pasamos el obstáculo más difícil parece otro que está todavía todavía más estamos muy cerca del campamento pero parece que ha habido otra avería mecánica así que vamos a parar a bajar a investigar qué es lo que está pasando después de tanto obstáculo que hemos superado es inevitable que suceden estas cosas una rueda sufrió un golpe en la parte del rin y obviamente el neumático perdido la presión pero todas estas personas que vienen acá con sus vehículos totalmente equipados vienen también con la herramienta adecuada y bueno también está la ayuda profesional de los expertos del Jeep Jamboree para resolver este problema y seguir la expedición y estamos aquí en un lugar donde no hay wifi es un sitio mágico aquí estoy en el Rubicon Springs en el norte de California hemos pasado más de 36 horas desconectados completamente del mundo de la civilización pero disfrutando de la naturaleza y disfrutando de la tecnología lo que nos brindan los autos y que nos permiten llegar a este tipo de aventuras la verdad que les recomiendo a todos desconectar un poco por lo menos 36 horas que estar fuera del internet del wifi twitter instagram y todo eso y venir a disfrutar la naturaleza aprovechando lo que nos pueden hacer los autos así que por ahora me despido y nos vemos muy pronto allá en Miami y nos vemos en el próximo video